Ante todo, muy buenos días y nuevamente gracias por el espacio que siempre nos brindan ustedes la prensa para dar a conocer todo nuestro trabajo articulado que hacemos en toda la provincia de Azcope, ¿no? Sí, si bien es cierto, el día de hoy nos reunimos en la Casa de la Cultura, una reunión a nivel provincial con todas las líderes de la provincia de Azcope para tomar los últimos acuerdos sobre nuestra nueva junta directiva, en la cual yo lo presido, ¿no? Como presidenta, y para fijar la fecha ya de nuestra juramentación, ¿no? En la cual se detalló y se debatió que la fecha exacta para nuestra juramentación es el día 19 de octubre en el auditorio de la municipalidad de Azcope, a cargo del señor alcalde, señor John Vargas, ¿no? A las 11 de la mañana. También se tomó otros acuerdos de que vamos a realizar también una campaña de despistajes, de pruebas rápidas de VIH para la población de Roma. Eso va a ser el día 14 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En la cual la compañera Alejandra de Roma, la líder, ella está allá conmigo, vamos a hacer las gestiones para que todo salga bien, ¿no? Y también hemos acordado también celebrar el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, que se celebra el 1 de diciembre. Si bien es cierto, yo coordiné con mis líderes de mi provincia de Azcope, con los 8 líderes de cada distrito, que se debía hacer, que se descentralice esta actividad, ¿no? Que cada uno organice en su distrito, ¿no? Celebre el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, haciendo unas campañas de despistaje para toda la población general. Pero ayer en mutuo acuerdo dijeron que no, porque por eso del COVID y tantas cosas, que mejor hagamos una en conjunto, ¿no? Y entonces, el acuerdo que se tomó para esa fecha, esa emplática que celebramos, la última opción de vamos a hacerlo en el distrito de Paiján. En Paiján se va a realizar esta actividad el 1 de diciembre, ¿no? Con un pequeño pasacalle y unas campañas de despistaje también para el distrito de Paiján. En el sentido de, bueno, hacer respetar un poco las ordenanzas municipales que aún están vigentes, quizás se ha conversado eso, si ha subido un poco el índice de discriminación para las personas que están dentro de la comunidad, si ha reducido, ¿cómo lo están viendo ustedes hasta el momento? Mira, en cuanto a nuestras ordenanzas, sí, con Yasmín, hoy Cochea, la lideresa de la Región de la Libertad, conversé con ella y una vez que sea yo juramentada y ya tenga mi cargo, ¿no? Entonces, con ella sí vamos a comenzar a trabajar mutuamente de la mano para ya hacer la visita a los alcaldes que están vigentes para hacer prevalecer nuestras ordenanzas, ¿no? Para que se cumpla lo que se dice la ordenanza. En este caso, sobre los letreros que tienen que llevar los establecimientos, ¿no? De decir, en este lugar no se discrimina a la persona por su autoridad sexual. Todo eso lo vamos a ver ya una vez que sea juramentada, como les puedo repetir, con la presidenta y lideresa de la Región de la Libertad, con la compañera Yasmín, que vino ayer, ¿no? Entonces, sí, en cuanto a los índices de discriminación todavía hay. Acá en nuestra provincia sí hay índices de discriminación. ¿Se mantiene quizás de aquí a los años o años anteriores? Bueno, se mantiene, se mantiene, pero personas que hay que discriminar a la persona por su autoridad sexual, sí, sí lo hay, ¿no? Pero como algunos ya conocen que tenemos nuestras ordenanzas porque es una ley de protección para nosotras, casi no lo llevan a realizar porque saben que podemos denunciar, ¿no? Porque nadie puede, de hecho, discriminarte. Entonces, como les voy a repetir, una vez que esté juramentada con mi junta directiva y con el apoyo de nuestra lideresa Yasmín, de la Región de la Libertad, vamos a hacer la visita a estos alcaldes para que se cumplan. Chabuca, ¿van a continuar también este trabajo coordinado con la entidad de salud, que es muy importante también, aquí en el distrito de Santiago de Caz? Sí, una vez, bueno, yo estoy como promotora de salud a nivel de la provincia de Iascope, pero sí ya, una vez, como les voy a repetir, estoy juramentada, voy a volver nuevamente a hacer documentaciones para sensibilizar a cada alcalde para que pueda contratar a su promotor de salud y vele por la salud en el tema de prevención de VIH y tesis en cada distrito, ¿no? Entonces, la contratación de una persona de nuestra población para que trabaje como promotor de salud. Eso lo vamos también con Yasmín, con Merced, y a futuro vamos a hacer las documentaciones para hacer esta reunión con los alcaldes de cada distrito, ¿no? Yo la veo.